Todos los mercados tienen hoy la mirada puesta en Estados Unidos, donde el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal finaliza su reunión de dos días. Una reunión en la que ha analizado el futuro de su política de estímulo a la economía. Esta tarde su presidente, Ben Bernayken, anunciará si la Fed empieza a frenar o no el plan que puso en marcha hace casi un año de compra de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios por un valor de 85.000 millones de dólares al mes. La Fed también dará a conocer sus nuevas previsiones sobre los principales indicadores económicos en Estados Unidos, en un momento en el que la tímida recuperación en marcha empieza a dar señales de consolidación. La reunión de la Fed también ha estado centrada en la sucesión del actual presidente, quien concluye su mandato en enero de 2014.